El grupo oriolano gremio de C también ha querido rendir homenaje al universal poeta oriolano en el 110 aniversario de su nacimiento, regalándonos una versión acústica de la adaptación musical de uno de sus poemas más reconocidos, El rayo que no cesa, y que se incluye en su último trabajo La era Warhol. Se trata de una grabación realizada en exclusiva para Telfi TV, grabada en el Conservatorio Superior de Música de Orihuela, Pedro Terol. No cesará este rayo que me habita el corazón de exasperadas fieras y de fraguas poléricas y de veras, donde el metal más fresco se marchita, no cesará esta terca, esta lactita de cultivar sus duras cabelleras, como espaldas y rígidas hoqueras, hacia mi corazón que murge y grita, hacia mi corazón que murge y grita. Y este rayo ni cesa ni se agota, de mí mismo tomó su procedencia y ejercita en mí mismo sus furores. Esta obstinada piedra de mi brota, y sobre mí dirige la insistencia de sus lluviosos, lluviosos, rayos destructores. Y este rayo no cesará este rayo, el rayo que no cesa, no cesará este rayo. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Gracias por ver el video.